Hasta esta mañana el saldo oficial por el huracán Están era de 36 muertos en Chiapas, Oaxaca y Puebla. El de los desaparecidos de 4 personas, así lo informó el vocero de la presidencia Rubén Aguilar y dijo también que hasta el momento están operando 446 refugios temporales. Ahí se albergan 90.470 personas. Y anunció que el próximo domingo el presidente Vicente Fox va a recibir un informe completo de la situación y de las acciones de apoyo a la población damnificada. Reconoció que aún falta mucho para cubrir todas las necesidades en las regiones más afectadas. Esta tarde el Gabinete Especial de Reconstrucción se reunió con los gobernadores de los estados afectados por Están. El presidente Fox presidió este evento. Los gobernadores tuvieron más recursos para atender la emergencia. Fox respondió que no puede dejar el Fondo de Emergencia sin recursos, pero que hará todo lo posible. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, estableció cinco objetivos. Reconstruir infraestructura afectada, reactivar la economía, crear fuentes de empleo, reparar y construir vivienda e implementar soluciones estructurales. Abascal también informó que se han entregado casi 2.000 toneladas de allí. En este momento nos enlazamos, como lo hemos estado haciendo cada noche, con nuestra compañera Susana Solís. Ella se encuentra en el poblado de Acacoyagua. Buenas noches, Susana. Adelante. ¿Qué tal, Adela? Buenas noches. Bueno, en esta ocasión hay buenas noticias. La reconstrucción de la carretera costera avanza. Ya llegó, ya hay paso hasta Acacoyagua. Eso quiere decir que estamos a 70 kilómetros de Tapachula. Nos falta enlazar dos poblados, reconstruir dos tramos importantes, que es de Acacoyagua a Escuintla y de Escuintla a Huixla. Y a partir de ahí, pues, si ya se logra restablecer la Secretaría de Comunicaciones...